Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi, desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por el favor de su atención, hoy como siempre iniciamos felicitando a las personas que celebran su nomástico este día, vamos a este miércoles 26 de febrero, miércoles de ceniza, celebran su nomástico Néstor, Porfirio, Faustino, Alejandro, Obispo, comienzan pues la cuaresma, ¿de qué la va a guardar usted? De no ser envidioso, de no ser rencoroso, de no difamar, de no entrarle al tlapegüe, al cigarro, ¿a qué más? Bueno, así es que, a ver qué planes ayuno, obliga el ayuno nada más para los católicos este miércoles y viernes santo, la abstinencia de carne se hace normalmente hoy y todos los viernes de cada mes. Por cierto, aquí hay una, en el Rincón de Dolores, una comunidad de Ciudad Hidalgo, hay la visita a la Virgen Dolorosa todos los viernes, se hace descalzo, se acostumbraba del calzo y era solo de mujeres, pero ahora como ya todo es igual, también pueden ir hombres, así es que pues usted sabrá si va. Bien, vamos a ver, tenemos volumen alto acá, o hay alguna fuga de sonido. Vamos con, rápidamente, está con nosotros ya, quien era una tera, quien viene, un líder del movimiento de 68, estará presentando un libro el día de mañana en Tuxpan. Así es que, para no hacerlo esperar, tiene otros compromisos, vamos a irnos a un corte, después regresamos con la entrevista y, posteriormente, con toda la información de La Voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, con información internacional, nacional y local. Recortes al agro castigan al Estado, ya lo habíamos anticipado desde hace mucho, la Federación Recorta. Programa de luminarias al 98% de avance en Morelia. Inicia la universidad en su fase estatal. Sector educativo saluda a un día sin mexicanas. Pues sí, un buen día para descansar. Bueno, vamos al corte y regresamos con ustedes, porque viene con nosotros el ingeniero Ronaldo. Gracias. 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 lange. equity, очка Cácer, applaud, Especiallymail, Nuestros tratamientos, Santa Apolonia, quince cuatro noventa y cuatro noventa y cinco, WhatsApp siete ochenta y seis, cien cincuenta y ocho sesenta y ocho. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 El día de la inundación del desastre en Tuzpan. Sí, sí, hombre. Ese día estuvimos aquí. Sí. Con Santiago Blanco. Blanco, sí, también. Estaba recordando, después de eso nos fuimos a Zitacoaro. Había un problema de falta de agua, que se quejaban los guayaberos, que iban a ir a abrir las compuertas de la presa del bosque. Ah, sí, sí, sí. Cuando se vino la... Y sobró agua. Qué cosas, ¿no? Cómo la falta de previsión. Bueno, también el ingeniero ha defendido mucho los recursos naturales de esta cuenca del Cerro de San Andrés. Y sobre todo, pues, cómo hasta autoridades municipales, en el caso de Angangueo, se dedicaron a atalar montes, todos los cerros arriba de Angangueo, que provocaron en cierta manera, pues, el hecho de que el agua, si antes llegaba en una hora, dos horas, se dispersaba. Hoy, en un minuto, se vienen las lluvias hasta el centro de las poblaciones. Sí, las autoridades del... Ahora Ciudad de México y del Valle de México, de Toluca, no entienden que beben. Gracias a los bosques de Michoacán, no se va a resolver el problema. ¿No nos hacen caso? Por ahí está un teléfono tocando, llamando. Porque lo voy a apagar. Porque aquí sigue la deforestación. Sí, hombre. Chitacuaro está, y la región, en Tuxpan también, convirtiendo en guacamoleros. Que secan todo el subsuelo. Un aguacate seca lo que mete de agua un pino. Un aguacate seca lo que mete de agua un pino. Al subsuelo. Es un drama. Así es. Pues aquí estamos con este trabajo que tienes en tus manos. Vamos a ver cuál es el primero. El primero es este. Es la cronología de la izquierda mexicana del siglo XX. Sí. Incluye los antecedentes, precursores socialistas. Y es un recuento de los principales acontecimientos del siglo XX. Trae un artículo de Enrique Semu sobre la Revolución Mexicana. Uno mío sobre la Política. Uno de María de la Luz Núñez. O de ¿Qué es ser de izquierda hoy? Y este es un libro con el que empezamos. Ya van cuatro reimpresiones. O sea que este libro ya anda en el orden de cinco mil ejemplares de tiro. Y aquí es difícil en México. Ya cuando ando cometiendo cien o doscientos libros ya está muy bien. Y ahorita están ya trabajando una nueva reimpresión. Ajá. Bueno, esta es prácticamente la introducción a toda esta gran obra de la izquierda mexicana. Este es el libro dos. Trae todo lo relativo a los movimientos sociales del siglo XX. Hay una reflexión. Yo digo que el siglo XX mexicano es un siglo XX largo. Que empieza con la rebelión de Julio Chávez López. Un dirigente de movimiento indígena. Recordemos que los liberales cuando desamortizan las tierras de la iglesia no respetan la propiedad comunal. Y entonces empieza a haber revueltas indígenas. Y Julio cuando Juárez ordena que lo fusilen ante el pelotón grita, ¡Viva el socialismo! Y desde nuestro punto de vista, de ahí empieza la historia del socialismo mexicano. Incluye todos los movimientos, papel de la izquierda en la constitución, en la expropiación, en el conflicto cristero, cultural. Del conflicto cristero, pues esta fue una zona muy intensa. Hay incluso un maestro de Tuxpan, González, que fue asesinado aquí cerca de Irimbo. ¿Jonse González? Sí, Pepe González. ¿Él era de Tuxpan? Sí. Ajá. Sí, sí. Ah, pues hay mucha familia en Tuxpan González todavía, ¿no? Sí, hay muchos, pues... Diferentes ramas. Virgilio, que fue presidente municipal. No, y González, pues, ahora muy, pues una parte emparentada con Jesús, con quien es presidente municipal, con maestros en general ellos. De las familias más consolidadas de Tuxpan, con mayor tradición, aunque son llegados como los morenos. Ajá. En cambio, los nateras llegaron con la colonia. Ajá. Este... A Tuxpan, a esa región. A Tuxpan, a Cungapeo, a... Toda esa región. Y otra parte llegó a Durango. Ajá. De... Acá ellos se quitaron la S. Y... Y... Pero es la misma... La misma familia, donde el más destacado ha sido el general Pánfilo Nateras. Ajá. Pues Tuxpan, aparte de ser un paraíso de flores, de dulces... Y de clima. Y de clima. Es una... Es un lugar perfecto para pensar, para estudiar, para investigar y para escribir. Ayer decía yo que es un paraíso. Es un paraíso yo, este... Analizando, y lo he dicho, no de ahora, de años, como en un estudio que se hizo, esta región de Tuxpan, Cungapeo, este triángulo, todavía alcanza a San Lorenzo y Guaniqueo, son de las regiones que tienen la menor variación de temperatura durante el año. Sí, así es. Y tierras fértiles, agua, tiene todo. Y como usted dice, perfecto para ir a estudiar, meditar, descansar, y gente noble y de trabajo. Sí. Bueno, en Tuxpan a veces no pasa nada. Así es. Este es el tercero. Este es el tercer volumen. Está recién salido. Este libro lo presentamos en la Feria Internacional del Libro. Sí. Bueno, los tres libros han tenido una muy bonita historia. Este libro contiene cinco años de trabajo. Hicimos, son 816 páginas, una edición de 3,000 ejemplares, en este caso. En el 15, después de las elecciones, hicimos un coloquio. Y con una participación muy importante, nacional e internacional. Y entonces de ahí salen los materiales principales de este libro. ¿Que abarcan qué épocas? Es siglo XX. Siglo XX. O sea, el concepto es la izquierda mexicana del siglo XX. Con sus diferentes expresiones. Sí. Este es arte y cultura. Humanidades. En este libro, nuestro móvil, nuestra intención, es que la gente hoy sepa que la izquierda mexicana ha sido la protagonista fundamental de las artes, de la cultura, de la música, de la educación, de la constitución, que fueron socialistas de izquierda, como el general Mújica, quienes dejaron la impronta principal en la constitución, trae un ensayo, primer ensayo global, sobre el marxismo en México en el siglo XX, de Gabriel Vargas, que es un eminente filósofo, presidente de la Academia de Filosofía, y director de la Enciclopedia de Filosofía. Y ya que están mostrando, tenemos aquí, si le acercas, una foto del general Cárdenas, de niño. Así es. Voy a regresarla otra vez, y aquí la tenemos. Era lo que estaba viendo, qué gráficas, qué gráficas tan interesantes. No, son 816 páginas, de ellas, 400, un poco más de 400, son de gráfica. Este sobresale este aspecto que se llama la eterna impaciencia, porque es un trabajo incomparable de la gráfica, del acervo. Del acervo. Una investigación muy, muy cuidada, muy rigurosa, que viene, pues, tanto, la autonomía universitaria, la historia de las constituciones, aquí viene una foto también, el machete, y bueno. La formación del Partido Liberal, en 1906. O sea, los precursores de la, y este, parte de los murales, de, 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 de Diego, en, en el Palacio Nacional, muy curioso, que ahora, ya, ya se hacía antes, pero es, es muy curioso ver ahora, a López Obrador, en su calidad de presidente, como una especie de guía de turistas, enseñándole los murales, el otro día, salió una foto, a, este, empresario, dueño de, Milenio Medios, entonces, este, pues ahí está, y está plasmada. Ayer a, a Armando Manzanero, antier, y a los compositores. Y este, bueno, pero no se vaya a creer, que, alguna gente piensa, que a Diego, lo contrataron, le dieron un dineral, y tal, no, hubo una disputa, tanto en San Díndido, y el del Ponzo, como en la Secretaría de Educación, como en Palacio Nacional, pues la, los enemigos de la revolución, esos sí, los conservadores, bueno, hasta golpes, se lanzaban en contra de, 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 de Diego, de los pintores, de Siqueiros, de, acusándolos, no acusándolos, sino, por, porque eran comunistas, comunistas, y porque ellos fundaron, el, el Partido Comunista, este libro, trae, además, la historia, de la izquierda, y el cine, del siglo XX, escrito, por, Javier, Robles, que es el, autor, del libreto, del guión, de Rojo Amanecer, esta película, sobre el 38, y que acaban de hacer, un mural, sobre, un documental, sobre, Ayotzinapa, y, un repaso, a la literatura, mexicana, del siglo XX, una investigación, importantísima, de, de las migraciones, en México, y particularmente, de la migración, judía, comunista, de la migración, alemana, de la migración, de la migración, española, sí, también, pero, es muy poco conocida, la migración, comunista, judía, alemana, y, y, otros, otros, otros flujos, sobre todo, los flujos, centroamericanos, latinoamericanos, donde, Michoacán, la universidad, fue, su nicho, su hogar, inicial, de exiliados, de exiliados, desde los niños, de Morelia, pero, toda esta, intelectualidad, que, le dio un, impulso, tan poderoso, a la universidad, Michoacana, que, y, que se convirtió, en, en un vacío, este, de la izquierda, también, de la izquierda, de la, y, de la migración, este, hablábamos nosotros, ayer, antier, de la migración judía, y, en algún momento, de los belgas, pero, esto todavía, fue, allá en los años, 1700 y tantos, como ya, desde entonces, los judíos, llegaron a, incluso, aquí, a la región, claro, después, con lo que usted, está corroborando ahora, de este otro, nuevo flujo, de, grupos, de judíos, del, comunistas, de diferentes países, de Europa, mírame, de verdad, hablamos de la, esta migración judía, sobre todo, llegó a los minerales, sí, exactamente, a Chapac, Tuato, que es una, mina que era, dicen, riquísima, en oro, y está abandonada, ¿no? Y, ahí, esta, hacienda, ahora, del, cantante, este, que murió, eh, Julianka, era, judaica, ah, porque fue un refugio, donde, eh, todo el rito judío, del baño, en fin, lo, lo, practicaba, cuando empezó, la persecución, eh, se refugiaron, ahí, eh, y, le cambiaron, le dieron ese, matiza al nombre, pero, eran además, capitales, que vinieron, que se, o, o, trabajadores, y talentos, con conocimientos, sobre minas, sí, en Taxco, en Tlapujagua, el Oro, sí, todas estas, eh, regiones, este, Angangueo, eh, en fin, mmm, es, y perdóname, que yo lo diga, es un gran librazo, sí, 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 por lo que ya, no solamente, por el volumen, sino por el contenido, el acervo que tiene, este, va a ser presentado, cuando? Este libro, se va a presentar, mañana, jueves, 27, en Tuxpan, en, en la sede, de la, del Ateneo, eh, van a presentarlo, a comentarlo, bueno, el presidente municipal, que hay que decir, que aparte de, de ser alcalde, pues es, es abogado, y es un, lector, voraz, sí, debo decir, con, con mucha, claridad, y honestidad, que, él ha sido, un soporte, para, para salir adelante, con este, proyecto, el maestro, alonso, torres, aburto, historiador, eh, que fue, director, de la, facultad, de historia, de la, de la universidad, de michoacana, eh, especialista, en, algunos temas, sobre todo, su ensayo, sobre la expropiación, y que, ahora va a colaborar, con nosotros, para el cuarto, eh, libro, eh, Julio César Ocaña, que es, Tuspense, eh, doctor, en economía, por la universidad, Humboldt, de Alemania, maestro de alemán, escritor, y aquí viene un ensayo suyo, eh, muy ilustrativo, que se llama, Lo que leía nuestra generación, y Julio ha hecho un, una crónica, de, le llama crónica de, libro de libros, o sea, de los tres, de los tres libros, bueno, estaré, estaré yo, y vamos a dar un adelanto, de cómo estamos trabajando el libro cuatro, que es el diccionario biográfico, cuando yo digo que Tuspense es una pequeña fábrica de letras, me refiero, a que, mmm, ahí, en el Atenero, eh, estamos haciendo un trabajo, de calidad, de trascendencia, nacional, e incluso, internacional, ahora que fuimos a Turquía, al Congreso de los, partidos comunistas, les llamó, mucho la, la atención, y, hay interés, incluso, de lo, de una universidad china, de hacer una, eh, edición, eh, mandarín, ajá, y bueno, pues, este, en eso estamos, es un gran acervo esto, ahorita, antes de finalizar, porque, aquí con el ingeniero, los podemos estar toda la mañana, pero antes de finalizar, quisiera preguntarle dos cosas, fíjese, hay uno, que siempre me ha quedado por ahí, esta duda, en, en la cuestión del movimiento, del 68, en primer lugar, cuál fue la, la mecha que prendió eso, y, y, en segundo, se habla, mucho, de la, lucha, ya, por la presidencia, desde, al final de, días hordas, donde, se dice, no sé si, maquiavélicamente, o no sé, que, lo que, hizo que exacerbara, ese movimiento del 68, pudo haber sido, la lucha de, Corona del Rosal, contra, Echeverría, por la, candidatura, para la elección, que, se venía, y que eso, de alguna manera, ellos, trataban de perjudicarse, uno al otro, ¿no?, impulsando movimientos, como este tipo, social, pero a veces, violentos, la cosa era, como se dice, coloquialmente, quemar, al, contrincante, ¿no?, hasta qué punto, intervinieron ellos, en el movimiento del 68, y si fue cierto, esa lucha, del Estado Mayor Presidencial, con el mando del Ejército. Bueno, empiezo por, por esta, intervinieron, intensamente, para mostrar, para mostrar, quien de los dos, era más desalmado, para ganarse la voluntad, de Díaz Ordaz, de quien era más duro, de quien tenía más influencia, en el Ejército, el 68, es un, es el acontecimiento, más importante, de la segunda mitad, del, del siglo XX, hay muchísimo, también, que ocurrió, que Echeverría, intrigó, fue el, era el, principal, enemigo, de las libertades, democráticas, sin lugar a dudas, eh, eh, intentaron, e hicieron mucho mal, usaron al Ejército, pero no lo usaron, por ingenuidad, sino que el Ejército, tomó una participación, activa, que, lo hace, eh, responsable, por, eh, la toma, de Seú, la toma, del Casco, la toma, de Zacateco, y la masacre, de Tlatelolco, y, contrariamente, a lo que escribe, Cuauhtémoc Cárdenas, ayer, en la, que publican, en la jornada, el Ejército, es como institución, responsable, de, eh, crímenes de Estado, por más que López Obrador, eh, se derrita, en elogios, y que, eh, Cuauhtémoc, que, trate de contarnos una historia de lágrimas del general, el Ejército intervino, y el Ejército es culpable, el Ejército, carga con esas manchas, fue orden, presidencial, porque, porque, si de otra manera no hubiera, no hubiera ocurrido, pero también, hay, lo que se conoce, como el derecho, a la desobediencia, desobediencia, eh, legalmente, admitida, cuando la, te ordenan hacer algo, que es del, eh, el crimen, de esa humanidad. En el caso de Corona del Rosal, no, no intervino, eh, que tuviera simpatías, con el Estado Mayor Presidencial, de cara a cuestiones político-electorales, en ese momento, que pudieran haber, eh, confrontado, cada uno a sus grupos, tanto en el Ejército, como en el Estado Mayor Presidencial, que se habla. Eh, en el, en la lucha por el poder, sí, en la historia de la humanidad, los políticos, siempre han manejado, sus fichas, entre ellas, la Armada, la Militar, y además, el General, eh, Corona del Rosal, era, era un militar de carrera, sí, muy influyente, que, había sido presidente del PRI, que había sido gobernador, y que, en ese momento, era regente, eh, y aspirante, ¿por qué, Medardo, ¿por qué no han abierto, el archivo, del Distrito Federal? Ya, ya está abierto, el de la, el de la Federal de Seguridad, el de, eh, inteligencia, inteligencia, está abierto, parte del, del archivo, eh, del Estado Mayor, falta que abran el archivo militar, y falta que abran el archivo de la Ciudad de México, eh, eh, vivíamos un régimen policial, yo me di tiempo, para ir a, a investigar, mis fichas, y es increíble, el, el, a los ocho días, de que, a mí me encarcelan, en Lecumberri, nace mi hija mayor, y la Federal de Seguridad, está haciendo un reporte, de que, supuestamente, nació en un hospital, de lujo, que alguien llegó a pagar, nació en, en una, en un sanatorio, de sus chiquitos, de la Colonia Roma, ahí en la calle de, de, de San Luis, pero, ¿te das cuenta? mmm, aquí en, en Tuxpan, en mi casa, en frente, en la Cantina del Mono, había una, abrigada de la, Federal de Seguridad, permanentemente, y yo he encontrado, bueno, todo, mmm, los reportes, como la prensa, no publicaba nada, los reportes, policiales, sustituyen, a los reportajes, de, de los, de los medios, eh, a quien se ha ido algo, vive, yo le digo, Piolín, Beto Peña, ve, él, era, dirigente, de la casa del estudiante, en, a Morelia, y fueron ellos, los que acordaron, exigirle a Echeverría, eh, el minuto de silencio, ah, sí, y negociaron la entrada, de Echeverría, o sea, yo, ¿qué, qué hago? digo, perdimos, nos quedamos en la orilla, la izquierda, la izquierda, no, no logró, eh, o no ha logrado, el, el poder, la presidencia, por lo menos, no perdamos la memoria. Exactamente, le iba a comentar esto, yéndonos a la actualidad, hay una izquierda, hoy en México, que pueda ser fuerte, consolidada, no con, las, filosofías, o pensamientos, del comunismo, extremo, sino un socialismo, más humanista, que pueda, en verdad, llevarnos a la justicia social, porque, precisamente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en una plática que tuve con él, nos decía, que no veía que, con López Obrador, pudiera haber un cambio, que, él no veía nada de, que pudiera haber algo de izquierda, en este régimen. Bueno, en, en, cuando se disuelve el Partido Comunista, en 1981, se transforma, empezó, luego en PMS, y luego, se liquida, el, el, el pensamiento marxista, y la acción organizada, en el PRD, nuestro país, quedó mutilado. No hay, no existe, una organización, marxista, que, que plantea, eh, la esencia, del socialismo, sí, que es la propiedad social, sí, de los medios de producción, eh, que es, este, la lucha por el, medio ambiente, eh, en cambio, eso no es una utopía, como dicen ahora, no, eh, la humanidad, será socialista, o nos vamos a extinguir, el capitalismo, extingue, mata a la naturaleza, y mata al ser humano, y mata a las especies. Ahí están, ahí están todos los, eh, movimientos, de los grandes capitales, destruyendo naciones. Y para qué nos hacemos, López Obrador, está gobernando con el gran capital, desde las tamaladas, hasta, eh, logrando, para mí, mmm, yo creo que nuestro, López Obrador, es el mexicano, más feliz de la vida, logró su, anhelo, de llegar a la presidencia, y parece niño, con juguetito, no, no, no sabe, no, no, no ha tenido, la grandeza, humana, política, de ejercer, la presidencia, para unir al país, para llevar adelante, una práctica, de, distribución de la riqueza, de, un real combate, a la, a la pobreza. ¿Quién manda en México? Alfonso Romo, eh, Javier Jiménez, es tu, eh, el grupo Monterrey, eh, su santidad, Carlos Slim, todos los mexicanos, somos tributarios de Slim, así es, queramos o no, cada pulano que trae su celular, es empleado de Slim, le pagamos, además religiosa, y puntualmente, no pagamos el agua, que en nuestro hogar, y pagamos el celular, hasta, hasta, ¿cuánto dinero, se ha ido por ese embudo, de, todos los paisanos, que trabajan en Estados Unidos, que llegan y no encuentran, un ahorro, por ese, aparatito, en sus casas, ¿sí? Así es, y los bancos, híjole, en ninguna parte del mundo, los bancos roban tanto, como en México, pero roban, con consentimiento, de la autoridad, porque ellos ponen también, a las autoridades, ¿sí hace falta una izquierda organizada, que se plantee, el socialismo, que se plantee, un marxismo, renovado, Medardo, hay, elecciones, elecciones primarias, en Estados Unidos, Sander, les va a dar un susto, les, ya lo, el susto, ya lo tienen, sí, en el debate de la tierra, lo convierten, en el enemigo, principal, y cuál es su lema, socialismo, democrático, y humanista, es lo que yo le comento, necesitamos, yo, mire, la condición humana, por naturaleza, no podemos ser iguales, yo no creo, que lleguemos a eso, de tener, una socialización total, de la propiedad, y del trabajo, pero sí podemos, llegar a un estadio, donde, haya justicia, donde haya justicia social, donde a cada quien, se le dé lo que merece, y que, de acuerdo a su trabajo, sí, exactamente, el socialismo, no está, planteando, que todos, lo reciban igual, no, que, que, el individuo, el trabajador, reciba, la proporción, de la riqueza, que genera, su trabajo, claro, entonces, que el estado, tenga recursos, sí, para el enfermo, el fracaso, de López Obrador, es que, se ha comprometido, con los empresarios, a no hacer, la reforma fiscal, primero, dijo, que en los tres, primeros años, y ya después, en el, el programa, nacional, de desarrollo, lo llevan, a seis años, si López Obrador, y su gobierno, no, no, realiza, una, profunda, reforma, fiscal, que, modifique, los parámetros, de, de redistribución, dijo el otro día, que, vamos a dejar, los servicios, de salud, a nivel, de Noruega, la, Noruega, Suecia, eh, los países, europeos, tienen, el nivel, de servicios, y prestaciones sociales, por los impuestos, claro, por los impuestos, al gran capital, y México, es el paraíso, del gran capital, si no aportan, evaden, demandan, litigan, el gobierno, no gana, un pleito fiscal, entonces, este, no hay recursos, yo si creo que, mi esperanza, es que, Andrés Manuel, es muy sensible, es muy sagaz, y, si hay una presión, organizada, no le va a quedar, más remedio, que hacer, la reforma fiscal, y, y, porque no hay, uno voltea para donde sea, el país está parado, está parado, exactamente, era lo que le iba a comentar, aquí la cuestión es esta, parar también a los bancos, necesitamos que el pequeño empresario, ¿cómo va a poder invertir su capital en una empresa, si le están comiendo con intereses de agio, esos préstamos, incluso, los préstamos, que son, de corte, social, y gubernamental, son carísimos, entonces, el pequeño empresario, las clases medias trabajadoras, del agricultor, el agricultor, no puede, invertir, en darle valor agregado, a sus productos, y olvidado siempre en México, divide y vencerás, ha sido, la propuesta, de los regímenes en México, volver a empezar, cada seis años, destruir y dividir, ellos, yo les digo, es una monarquía, en México, no es la, dictadura perfecta, es la monarquía perfecta, a partir de la revolución para acá, pues es, y además, los bancos, no hay país del mundo, donde los bancos ganan, como en México, claro, se los permitimos, del, interés pasivo, al interés, activo, hay, hay un, tú haces un depósito, ahorro, o inversión, y te dan, el uno, el dos, ¿cuánto te cobran? El cuatro mínimo, entre comisiones y todo, haciendo cuentas, el cuatro por ciento mensual, entre tres y cuatro por ciento mensual, ellos, cuarenta y ocho por ciento anual, sí, y las tarjetas, újule, se van hasta el cien por ciento algunos, y sabe cuánto, el Banco Mundial, cuánto les cobra a ellos, el punto seis por ciento anual, para que presten, y desarrollen, la economía en un país, de ese tamaño, son nuestros banqueros, y empresarios en México, mil por ciento, ya no hagamos más corajes, yo con esto, con la gestión, material, para estos libros, es, casi milagrosa, sí, 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 porque, en México, no se apoya esto, no, no es negocio, además, no es negocio, este, ni escribir, ni, producir, el distribuidor, se queda con el sesenta por ciento, del precio de tapa, aquí los intermediarios, son los que ganan, en todo, lo felicito ingeniero, y mañana estaremos allí, y lo invito, a que venga más seguido, para tocar tantos temas, tan importantes, sociales, de México, y que hoy necesitamos más que nunca, unirnos, los ciudadanos, para cambiar México, a qué horas, y dónde, eh, mañana, en Tuxpan, en el Ateneo Mirabaya, que está entre el ICALMI, y las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, a las once de la mañana, a partir de las once, y la exposición fotográfica, de cuadros de pinturas, de una, eh, señorita, eh, Tuspense, la exposición se llama, Mis Raíces, Laura López Serrano, Laura, Laura López, eh, y, eh, vamos a, tener comentarios, preguntas, opiniones, críticas, y al final, pues seguimos en carnaval, un brindis, muy bien, por ahí estaremos, el día de mañana, en el Ateneo Mirabaya, para que pregunte usted, cuando llegue a Tuxpan, Ateneo Mirabaya, rumbo a, qué, qué está por ahí, Comisión Federal, el Icadmi, el Icadmi, rumbo a, pregunte usted, dónde está el Icadmi, y allí, a 50 metros, está el Ateneo Mirabaya, a las 11, vamos a estar con cámaras y micrófonos, de telemonar, y ahí lo conocen como la oficina del Ingeniero Arturo, Arturo Nateras, Martínez Nateras, bueno, muchas gracias, un gusto tener en nuestro estudio, y esperemos que sea más seguido, Ingeniero, me da, usted dijo la colección para, y aquí la tenemos también, para los que gusten venir a verla, regresamos en un momento, gracias, 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 y aquí la tenemos, y aquí la tenemos, y aquí la tenemos, en clínica dental Santa Apolonia, Ciudad Hidalgo, todo febrero por aniversario, queremos consentirte con un 10% de descuento, sí, 10% de descuento, en todos nuestros tratamientos, Santa Apolonia, 154-94-95, Whatsapp, 786-100-58-68, y aquí la tenemos, vamos a ver, Gracias por ver el video. 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 ¿Qué desempeñas profesionalmente? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Estilos de pensamiento? Gracias por ver el video. Estilos de comportamiento. Lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Ahora, pues nuestro trabajo también es... ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Qué es lo que van a hacer? 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 Nosotros hay en hacer un comentario online. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Esa es la manera que van a estar. Así es. ¿Lo sabemos? Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo que van a hacer? mettianos empezamos a hacer esto. Esos seguidores con los actiones. ¿Y como OFTEN, por ejemplo, el cuadro ecuНеo, porque el cuadro ecuatoriano para que se parezca mejor el mundo, muchas atenciones sobre todo el mundo. porque no tenemos comunicación, no nos interesa a los papás, esa mentalidad machista de los hombres también, pues debemos de dejarla a un lado, hay que comunicarnos sin violencia, sin regaños, en muchos casos, la mayoría. Yo creo que la comunicación es muy importante. Hay un aspecto que es hoy muy duro, y lo vemos desde las primarias, incluso desde el kinder, el bullying. El bullying, los papás, unos no te dejes, ponen su mouser, y otros que no saben cómo ayudarle a su hijo a defenderse de ese acoso, de esa burla, porque en castellano esa es la palabra, el bullying es un anglicismo, esto es parte de lo que hoy también tenemos. Entonces, algo muy importante, ojalá pudiéramos tener un día una plática de cómo, no sé si también la vayan a dar ahí a los papás, cómo manejar el bullying, porque el problema nace ahí en la casa, del bullying. Hoy, el hecho, no sé si allí usted, director, se permita la entrada de celulares al salón de clase, y desde el niño, lo que afecta, no poder dejarlos a la entrada, no pasaba nada antes sin el celular. Allí estaba un teléfono, una emergencia, rapidito sabíamos. Hoy como que nos hace muy dependientes, que nos vamos a morir, algunos se han suicidado, por no tener dinero para pagar el tiempo ahí, entonces son grandes temas que tenemos que ir tratando con los niños, con los jóvenes, y esto del bullying es tremendo. Las adicciones, igual que la publicidad, ahí va a estar las drogas, desde antes de Jesucristo, están las drogas ahí en el mercado, lo que tenemos que hacer es convencer a nuestros niños que no caigan en ese infierno, no nos toca andar siguiendo ni persiguiendo a los delincuentes, únicamente poder envuirles a decir no. Algún otro comentario para que cierre el director. Hay que recalcar que es muy importante, se ha dejado de lado la salud mental, también al psicólogo se la ha sobrevalorado muchísimo, pero tomando en cuenta que es una parte fundamental dentro de cualquier institución, ya sea pública o privada. ¿Por qué? Porque decíamos, comentaba con mi compañera, nosotros trabajamos donde haya personas, ahí siempre vamos a estar nosotros, aunque muchos piensen que no somos de índole importante, pero en verdad lo somos, aunque sea para pequeñitos. Hoy más que nunca, ¿eh? Más que nunca, exactamente, porque creo que nuestra sociedad ya necesita concientizar demasiadas situaciones, porque estamos en un punto en que estamos en un extremo, y siento que si no llegamos a mediar o encontramos una solución, vamos a ir. Sí, sí, esto es muy delicado, muy delicado, y no hemos hecho conciencia de eso, de la posición que está la sociedad hoy. Exacto. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues solamente agregar que la psicología y los que ejercemos esta bonita profesión, siempre apostamos por, o bueno, es lo que creo yo que consideramos, que si no hay salud mental, no tenemos mucho. Somos como personas andantes por la vida, como lo decía el director, ¿no? Sacando fuerza de lados flacos, y no damos lo mejor, no tenemos ese potencial para poder sumar, como personas más allá que como profesionistas, todos tenemos esa responsabilidad de dejar algo bueno en la sociedad. Y pues desde la psicología, pues es lo que tratamos también de implementar, de encaminar pensamientos que sumen y que sean críticos para que puedan de alguna manera moverse por la vida, pues inteligentemente se puede decir. Sí, más creativa, que estemos a favor de la vida, precisamente, de todas sus expresiones. Esto, en gran rasgo, salud mental, ¿qué engloba? Engloba el hecho de que mucha gente, cuando hablamos de salud, lo abona a lo físico, ¿no? Sí. Pero la salud mental abona incluso que cuando no estás bien de esta cuestión, pensamientos, incluso el cuerpo también lo resiente. Claro, sí. Es estar en paz consigo mismo. Sí, exactamente. Entonces, si no tenemos salud mental, donde, pues, lo que estamos, por ahí decían mucho, ten cuidado con lo que piensas, porque te puede matar. Sí. Entonces, si no tenemos muy controlado los rencores, las envidias, los resentimientos. El manejo de las emociones. El manejo de las emociones en términos generales. Entonces, pues, no vamos a estar bien ni con la sociedad, ni con nuestro cuerpo, que también lo resiente. Bueno, pues, gracias. A ver, que vengan más seguido las psicólogas también ahí, director. Sí. Finalmente, pues, informarle a los papás, a la sociedad en general, que la prepa Adolfo siempre está buscando mecanismos de apoyo para ofrecer educación integral de calidad en la institución. Implementar este departamento de psicología nos permite que los alumnos tengan un espacio de atente escucha. A veces los alumnos están sometidos a muchas presiones. Sí. Del ámbito familiar, del ámbito social, de las relaciones interpersonales, que a veces lo único que requieren es que alguien los escuche con atención, con interés. Sentirse importantes, sentirse queridos, sentirse que pueden acudir a alguien que los puede orientar de manera profesional. A veces los maestros tenemos la buena voluntad, pero no tenemos las herramientas para orientar de manera adecuada. Entonces, este departamento funciona bajo los principios de confidenciabilidad y de privacidad de la información. Hemos habilitado dos consultorios para que las señoritas atiendan de manera personalizada a los alumnos. Están trabajando con los grupos, con los tutores grupales. Hay grupos que requieren un trabajo colaborativo en grupo, porque se tienen que resolver problemas a veces de relaciones interpersonales. Sí. Pero los asuntos privados, los asuntos que tienen que ver con la vocación, con los problemas personales o emocionales que viven los alumnos, se tratan con la privacidad y con el profesionalismo que ellas saben de ser. Claro. Bueno, pues es una muy buena noticia. ¿Qué otras actividades tiene por ahí? Pues tenemos el próximo viernes 6 de marzo un foro de debate, un debate estudiantil para reflexionar toda la comunidad escolar, los alumnos, los maestros, sobre los sucesos que están ocurriendo en México. Lamentablemente, la violencia, los feminicidios, la violencia y la falta de integración de la sociedad. El reconocimiento de que ni feminicidas ni machistas somos seres humanos que nos complementamos. Necesitamos reflexionar y trabajar sobre eso. Sí, hombre, tal pareciera que nos están haciendo pelear. Cambiar actitudes. Yo sí, yo sí, dice, no, tú ves moros con tranchete. Yo sí creo en movimientos internacionales que están provocando esto para dividir a la sociedad, desmembrarla y poderla manejar a su antojo. La manipulación. Pelearnos entre hombres y mujeres cuando somos un complemento. Lo único que necesitamos es el respeto, el respeto cada quien en su rol. Bueno, caray, la mujer, ¿qué otra cosa más hermosa podemos tener sobre la faz de la tierra que la mujer? En todos los sentidos, desde ser nuestra madre, ser la esposa, ser la novia, la hermana. ¿Por qué ahora ya también embuir violencia en estos grupos feministas que se contraponen a lo que se está buscando, que es la paz y la armonía? Algo está allí mal y algo no estamos haciendo bien. Tenemos que razonar en ese sentido. Y bueno, pues este foro de debate con los estudiantes será el escenario ideal para conocer sus puntos de vista y poder llegar a acuerdos de sana convivencia. El día 10 de marzo vamos a tener un foro ya con especialistas, un foro de análisis con especialistas, psicólogos, terapeutas, viene de Derechos Humanos también a hablarnos sobre el tema. También para abonar sobre la sana convivencia, el reconocimiento de los seres humanos como personas humanas. Claro. No desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista psicosocial, que es fundamental trabajar. Y bueno, pues la prepa Adolfo está a la vanguardia. Queremos nuevamente reiterar la invitación. Padres y familia, nuestras inscripciones están abiertas. Entonces, aprovechen nuestra inscripción anticipada, que tiene un 50% de descuento durante este mes. Y bueno, pues estamos en espera de poder contribuir a formar a sus hijos, su tesoro más valioso. Y por reiterar la confianza que nos tienen en la prepa, y estamos trabajando para mejorar cada día todos los servicios. Entonces, ¿todavía hasta qué día? El día último de mes. Viernes, viernes 28. Es para que ustedes obtengan este descuento del 50% en la inscripción de la prepa Adolfo López Mateos. Y asegurar su lugar ya desde ya. Que no estén con la incertidumbre de a cuál prepa me voy a ir a estudiar y qué tal si no paso el examen. Aseguran su lugar desde ahorita y prácticamente son alumnos de la prepa Adolfo ya. Ah, bueno, pues esta es otra garantía, padres y familia. Y hoy con este apoyo que es realmente muy importante. Así es que lo felicitamos, director, por haber tomado esta decisión de tener ahí ya este apoyo profesional de psicólogas. Gracias. Muchísimas gracias. Regresamos en un momento. Gracias. 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 La estudiante colombiana que fue asesinada en Puebla ya no podrá ser ginecóloga. Qué lamentable. Pleito por sombrero. Línea de investigación en crimen de estudiantes de medicina en Puebla. Ujule. No, es que usted si se enfrenta a alguien, incluso en los cruceros, en los vehículos, rebasa alguien, se molesta, si este va drogado, es delincuente, pues por ese simple hecho lo matan. Así está de destrozada nuestra sociedad. Bueno, todo esto en noticias internacionales. Qué más tenemos. Inversionistas prefieren su dinero fuera de México con la cuarta transformación. Pues no creo porque aquí tienen todas las garantías. Lo que pasa es que hay que pagar impuestos. Los grandes capitales deben de pagar impuestos. Y otro problema que hay es también el comercio informal no paga impuestos. Es que duro es para México poder implementar estos programas sociales del presidente López Obrador, al cual yo lo encuentro solo, lo atacan por todos lados. Morena no le ayuda. Peleándose entre ellos por un hueso. Los grandes empresarios, pues sí te ayudo, pero pues a ver, a medias. Los banqueros igual, voraces, ya lo habíamos comentado con el ingeniero Martínez Lateras. Entonces, por ejemplo, este proyecto de una ley moral no está siendo apoyada. Claro que no le conviene a los intereses del gran capital, no les conviene una ley moral donde, señores, no hay que tener abusos de ninguna especie y no solo porque haya ley o no ley. Por eso digo que López Obrador está solo contra la corrupción y la impunidad. Pero él escogió a muchos de sus colaboradores que hoy tiene ahí y uno muy cercano que le ha causado muchos problemas. Y ya lo dijo Martínez Lateras quién era. Así es que algo tendrá que hacer López Obrador por sacudirse allí a la gente que no le está ayudando a hacer y a cambiar México. Por esta parte es todo. Allá en los controles técnicos está Roberto Garfias, Alejandro Celedón. A este programa se repite a la una y media de la tarde y en la noche tenemos nuestro informativo País de la Monarca. Que pasen un bonito miércoles. Gracias por ver el video.